Muchos años, Chiqui González por ahí anda, y nuestro gobernador también, Chiqui, hace muchos años yo andaba guantiniendo desde Cruz Alta, Córdoba, para Rosario, una mañana tomando mate sola, un lunes, entré en una escuelita, primaria, le digo a la directora vengo a cantar de unos, unos cositos, unos versitos, me dice ella, no tengo sonido, lo mismo, hago espalda en una galería, y ya contaré algo con los chicos, mire, ¿qué sabe que acá hay una chiquita, que sabe todo su historia, esto le da paso a todo el tiempo, ella, la chiquita así, con su guarda conmigo, canto, cantaba, esto, hermosa. Qué belleza que está esa camisa al lado. La chiquita, 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 que está esa camisa al lado. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué quiero yo más? Soy feliz ¿A qué punto acá, gata? ¡Qué bonita que es! Que se le apreció a otro tema Que sé que además cantás con tu hija, Elisa Lo grabé con María Ophelia La costerita, costera ¡Ah, qué bonito! Mi niño Rubén del Solar Ya había hace muchos años Pero ella está pidiendo la otra ¡Costero, mi costerita! María Ophelia, de donde esté Te mando un abrazo grande, querida Pero acá está mi hija Hice una versión ¿Vos querés que venga Elisa? ¿La dice? Por supuesto, me gustaría mucho verte cantar con tu hija ¡Ahí viene! ¡La de Milce! Ahí está, Milce ¡Ahí está! Un fuerte aplauso para Orlando Veracruz Para la Delegación Oficial de Santa Fe Yo me quedo al costadito escuchándolos Disfrutándolos Gracias ¿Eh? Gracias Aplaudan a mi provincia Aplaudan a mi delegación Un placer que estén aquí esta noche ¡Costeritas, costeritas! Irán cantando paisanas ¡Costeritas de palomas! ¡Costeritas de piquitos de calandria! Deseaba Julio Miño Vendrá algún día un paisano Con una encordada en Ancas Y en Lujau Por esas islas Robará el canto del agua ¡Costeritas de piquitos de calandria! ¡Costeritas, costeritas! ¡Costeritas, costeritas! Me britan por aquí ¡Costeritas de piquitos de calandria! Pero mi costeritas Alejo te esperaré ok ¡Costeritas, costeritas! ¡Costeritas, costeritas! No se cansará Se ve así como nuestro río En la zona de un pecado de la vela Corte la dulce Corte la dulce Corte la la sangre ¡Habla! ¡Lalala, lalala, lalala, lalala! No ha muchada Ya tengo lista Canoa tengo también Buscar la ventila costero Que el río está por desad Mira, costerita grata No se cuesta tu querer La huelga ya se termina Por los cepillos, por las cuatro bocas Y la chinita ¡Gracias! ¡Por favor!